¡Hey! ¿Qué pasa, people? Aquí estamos con la parte 7 de Pokémon Negro 2, nuestra aventura. Y bueno, después del exitazo en PokéWall, como vimos, aquí está Nancy, tenemos a la líder, al rival y al equipo Plasma. O sea que vamos a ver qué sucede. Vamos a cagüetear, ¿no? ¡Eh! Vosotros sois del equipo Plasma, ¿verdad? Pues bueno, antes empezar diciendo que en este vídeo espero terminar el tema de Ciudad Hormigón, poder viajar a Ciudad Porcelana y ahí exploraremos, veremos por dónde voy, ¿vale? Que es una ciudad grande y hay de todo. ¡En efecto! Somos del equipo Plasma. Hace dos años a aquel a quien reverenciábamos como nuestro héroe y señor nos traicionó y fracasamos en nuestro empeño por conquistar la región de Tesella. Pero no por ello nos daremos por vencidos. ¡No nos rendiremos jamás! De hecho, ya hemos puesto en marcha un nuevo y diabólico plan. ¡Uh! ¿A que sí, eh? Ya veremos. ¡Cierra la boca! No sois más que unos desgraciados que os dedicáis a robar Pokémon con la excusa de que queréis salvarlos. Pero no saldréis con la vuestra. En el rancho nos ha perseguido un Ligipú. Eh, error. Ligipú. ¿No eran Hergears? ¿La evolución? Bueno. Y ahora este nos llama a desgraciados. Es una detrás de otra. Bueno, no pasa nada. Le robaremos sus Pokémon por listo. Damas y caballeros, si están preparados, que comience el combate. ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Haya paz! Acabaré con vosotros y con vuestros delirantes planes. El equipo Plasma pagará por todos sus crímenes. ¡Pues sí! ¡Vamos a hacerles pagar! ¡Venga! ¡Let's go! ¿Qué pasa? ¿Vas a enfrentarte a nosotros? Pues sí. ¿Algún problema? ¿Problem? ¡Vamos! ¡Ja ja! Voy a robar tu equipo Pokémon y utilizarlo en nuestro plan para conquistar Tesella. Que sí. No flipas tú, tío. Tienes mucha fe. Vamos a verlo. ¡Oh, un Pokémon! A ver qué. ¿Con qué vas a robar a mis Pokémon? ¡Con un Patrat! ¡Un Patrat nivel 14, asesino! Que no, que no. Que no te vale, tío. Esperaba algo más. Bueno, ahí estamos. Alargando la pelea. Alargando el sufrimiento. ¡Pim, pam! Bye, bye. ¡Uhú! ¡Vamos, ninja! Nivel 19. ¡Uh! Se pone en cabeza ninja. Con bastantes niveles de ventaja. ¡Copión! Copión es un movimiento graciosillo, ¿vale? Pero... Nah, no lo va a aprender de momento. No, de momento ni nunca. Prefiero contador. Que a una mala podemos devolver bastante daño. Si no les afecto con X ataques, ¿no? De lucha, por ejemplo. No puede ser que nos ganen semejantes retacos. ¡Vámonos de aquí! ¡Uhú! ¡Eh, eh, eh, eh! Sin empujar, hombre. Madre mía. ¡Bah! Vaya panda de cobardes. Vamos a dividirnos. Vosotros id a mirar por la ruta 20. Ok. Pues a la ruta 20. Si llego a perder, me roban a mis coleguitas del alma. ¡Gracias, troncos! De nada, tía. Esto para ti. ¡Wii! Nuestra primera MO, movimiento junto corte. Eso es una MO, ¿verdad? Es corte, nada menos. Un Pokémon que conozca este movimiento puede usarlo fuera del combate para abrir camino cortando árboles delgados. Pero, bueno. Ahora lo que hay que hacer es ir a por los del Equipoplasma. Venga, vamos a separarnos y a peinar la ruta 20. Pues nada. Misión. Ir a por el Equipoplasma a la ruta 20. Y, bueno, decir de corte se lo va a enseñar al único Pokémon que de momento puede aprenderlo. Lo siento, Conchita, te ha tocado. A ver. Corte. Sí. Que enseñárselo así a Conchita. Decir que para los que sea vuestro primer juego, cuidadito con los movimientos ocultos como corte, fuerza, surf, etc. Vuelo. Ya que... ¿Cómo que quiero dejar de aprender corte? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Le he cagado, estaba hablando. Sí. Que enseñárselo a Conchita. Sí. Y... Vale, lo he puesto a cambiarlo por corte, ya me vale. Hidrochorro. Que no me sirve de nada. Pues eso, que las semiocultas, cuidado. Que no se pueden luego cambiar por ataques que aprenda el Pokémon por nivel o por movimientos técnicos. Las semi-technos, ¿no? Hace falta ir al inspector de quita movimientos. Que, bueno, si no ha cambiado, creo que estaba... Estaba en la ciudad del aeropuerto, pero no me acuerdo como se llama. Lo veremos en la aventura, imagínate. ¡Hala! ¡Primer uso de la... del corte! ¿Eh? Hay Conchita, usa su corcha afilada para cortar el árbol. Y ahora sí, pues vamos a la ruta 20, pues. A ver, buscar el equipo plasma, ¿no? Es lo que toca. ¡Let's go! Y lo he dicho, a ver si me da tiempo en esta parte, pues, de... Ir a Ciudad Porcelana y... No sé, quizá comience por... Hay un edificio que se llama... Compañía Batalla. Sí, una compañía en la que... Hacen batallas Pokémon. Así es como va. Uy, me va a poner un repelente. No quiere mostrar el tiempo con Pokémon salvajes. ¡Una Super Ball! ¡Uh! ¡Qué bien! Pues nada. La otra vez, cuando pasamos por aquí, no estaba. Imagino que porque estaba en medio, creo, Cheren o... Matis. Y bueno, aquí tenemos a... La señorita del equipo plasma. ¡Jolín! Odio a la gente cerca. Mala suerte, tío. Aquí estoy. Pero soy un mandado. Yo por mí pasaría de ti. ¡Jolín! ¡Uy! Un dulce gatito. Desgracia para ti. Siniestro es... Malo contra lucha. Estás joder. ¡Pipam! Es efectivo, ¿eh? Ahí estamos. Decir que sigo usando a Ninja, ¿vale? Ahora en Ciudad Porcelana, además en el... Donde comento, campaña batalla, Nos dan el reparte de experiencia, así que me vendría bien para subir a Pokémon. Ahora que lo pienso, al huir aquí me he quedado sin amigos. Tengo que partir rumbo a algún sitio en el mar. A poner pies en polvoros otra vez. Hasta nunca, ciudad hormigón. O nada, que no te vuelvo a ver. Hombre, es eso de estar por aquí robando Pokémon. Estos tíos corren que se las pelan. Pero bueno, al menos me he enterado de algo interesante. Por lo que parece, esa panda se desplaza en barrio. Así que fijo que irá en la ciudad porcelana, que tiene el mayor puerto de Tersalia. Muy bien, volvamos a ciudad hormigón y busquemos a alguien que tenga pinta de entender de barcos. De hecho, me parece que cerca del muelle había un atracadero. Sí, yo conozco el capitán, tío. Yo conozco el capitán. El que ha hecho sus pinitos en el cine. Ha fracasado en el cine. Somos sus sustitutos. Así que vamos a hablar con él. Let's go. Y así, pues podemos marchar a la ciudad porcelana. Gran ciudad, con varias cosillas interesantes. También ahí está el gimnasio de Pokémon de bicho. Bicho planta, más o menos. Donde nuestro colmillo, mi colmillo, se va a poner las botas. Esperad, no se me ha jodido el sonido. Pues a mí la peli me ha molado. ¿La has visto? La peli ha sido un poco tuffitufa. Bueno, me puse tan nervioso que no pude meterme en el papel de Riolumar. Así no voy a poder emocionar al público. ¡Ey, vamos! No te deprimas. Mientras no dejes tu curro de capitán, puedes volver a intentarlo. Yo, mientras no me liés un pitote, no te voy a regañar ni nada por el estilo. Ahora, lo que piensen los de PokéWall ya es otro cantar. ¡Que me prefieren a mí, a la Riolugir! ¡Eh! ¿Te has quedado con eso? Parece que todos los pringados del Equipo Plasma han huido. No me quedo del todo tranquila, pero por lo menos se han largado. Las cosas han estado algo moviditas, pero si quieres, ya puedes subir al barco rumbo a Ciudad Porcelana. Tengo tu permiso. Gracias, gracias. Joder. A ver... Bueno, voy a dejar claro por qué soy el capitán. Emocionaré a todos hurcando las olas como jamás han visto. ¡No! ¡No me gustan los barcos! ¡No! ¡Me niego! ¿No podemos ir por ruta? ¡Joder! ¡Hey, Matis, tío! ¿Te dije esa Ciudad Porcelana? ¡Sí! ¡Qué remedio! Estoy buscando al Equipo Plasma. No pienso perdonar a esa gentuza. ¡Hey, capitán! ¡Enséñanos el barco del que tan orgulloso estás! ¡Muy bien! ¡Pasa por aquí, entonces! ¡Oh, no! ¡Ya empezamos! ¡Uy! ¡Bueno, va rápido, por lo menos! ¡Ay! ¡Madre mía! Yo me mareo y he hecho todo ahí. ¡Uh! ¡Pedazo Ciudad! ¡Eso es una ciudad! ¿Eh? ¡Gambe Freak! ¡Eso es una puta ciudad! Y no esos puebluchos fantasmas a lo que llaman ciudad con dos casas y un centro Pokémon. ¡No! ¡Eso no son ciudades, tío! ¡No, no, no! Aquí lo llaman Pueblo Fantasma. ¡Atención! Ya hemos llegado a Ciudad Porcelana. Así me gusta. Ciudad Porcelana. Sí, esta Ciudad Porcelana es mucho más grande de lo que había imaginado. Pero no importa. Encontraré al Equipo Plasma, da igual dónde se escondan. ¡Ah! ¡Es verdad, Nancy! Déjame registrarte en el videomisor. Que esto no es como estar en Ciudad Engobe, donde te veía cada día. Claro, porque había dos casitas y no es ciudad, era un pueblo de mierda. ¡Qué barco tan raro, ¿no? Un velero con los tipos que corren. ¿Velero del Equipo Plasma? Bueno, comenzamos, a ver, pillando esta escama corazón. Aquí nada más que comenzar. Y bueno, vamos a hacer varias cosillas aquí, ¿vale? Comenzamos con ahora veréis. ¡Uh! ¡Payasito! Te doy la bienvenida a la fantástica Ciudad Porcelana. No dejes de participar en el concurso Búscala, Lequín. Es tu primera visita a la ciudad, ¿verdad que sí? ¡Genial! Pues hala, esta bici es para ti, porque hoy es hoy. Bici por la Jeta. El momento más raro del juego. Las reglas del concurso son bien sencillas, o sea, es la versión más fácil de conseguir una bici. No te llegas aquí a la ciudad y te la regalan. ¡Joder, qué bien, tío! Solo tienes que visitar ciertos lugares y hablar con el arlequín que hay en ellos. Si participas o no, ya es cosa tuya. Sí, participaremos porque nos regalan un caramelo raro. Los lugares son el insigniario, la sede del centro estadística y la compañía Batalla, a donde nos dirigimos ahora. Ahora, súbete a esta bici que te he regalado y ¡venga a correr! Pues bueno, lo primero que voy a hacer es equipar la bici en el botón rápido, ¿vale? La asignamos al botón y así a ver si le doy un poquito más de uso que le he dado en otras versiones, porque no la suelo usar mucho, no me acuerdo la verdad. ¡Una bici rosa! ¡Mira, mira, mi bici! ¡Que te atropello, eh! Bueno, este es el edificio de la compañía Batalla. No me tendría que haber puesto bici por mí aquí, pero bueno. ¿Comenzamos aquí o qué? Yo creo que sí, ¿eh? Total, es lo único así con batallas en... Bueno, hay alguna batallita más en la ciudad, pero... Vamos a estar aquí, sí. ¡Venga! Por algún lado hay que comenzar. La gente que trabaja en este edificio no lucha con palabras, sino con Pokémon. Si vas a subir alguna de las plantas, te recomiendo que tengas mucho cuidado. Toma, para tu equipo Pokémon. ¡Wiii! ¡Repartir experiencia! ¡Eso es! ¡Repartir experiencia! Si le das a un Pokémon repartir experiencia, ganarás experiencia incluso sin combatir. ¡Eso es! Viene muy bien para entrenar Pokémon débiles. ¡Lailo, Lailo! ¡Soy el vegete que limpia con esmerón! ¡De corazón puro y eso es lo primero! ¡Lailo, Lailo! ¡Madre mía! No queréis que cante, ¿verdad? Mejor lo dejo. No es lo mío. Y mirad, aquí tenemos el primer... Bueno, uno de los arlequines, ¿no? Pues ala, ya está registrado. Y... A ver, el repartir experiencia, el plan que tengo ahora mismo... Se lo voy a dar a Colmillo, ¿vale? Se lo doy a Colmillo para que me suba a nivel 17. Para el gimnasio de esta ciudad. Que es de tipo bicho, así que se lo pasa pipa. Y a 17 aprende Rueda Fuego. Ahí sí, paliza a lo bestia, ¿vale? Así que mientras, pues iré usando Riolu. Y luego ya se lo pasaremos a Conchita para que vaya subiendo a un nivel. Pero de momento lo dejamos así. Vamos a ver, vamos a combatir aquí con los miembros de la compañía. Los trabajadores. Venga, comenzamos con este. Tú, vamos a pelear. ¡Ah! ¿Estás visitando la compañía? ¡Da igual! Vamos a echar un combate. Aquí pillamos varios regalitos y objetos. Está muy bien, está bien. Ahí la visita. Un periscopio, un revivir creo. Un ascturno, Valver, ojalá. Eso es todo un poco. Ahí lo lanzan un Grouling. Intimidation. Cabrón, me baja de ataque. Lo cual nos bajó de un poco. Pero bueno, a base de retrocesos lo reventamos. Venga ahí. Me rastrea, no es que le sirva de mucho. Y si ahora hace lo mismo, creo que me hace un malicioso. Por lo cual va a morir sin tocarme. Equilicua. No sepa qué nos hace perder el tiempo. Venga, muere. Experiencia fácil. Ahí estamos. Lo siento, empresario, tío. Combates no son lo tuyo. Menuda fuerza. Me ha llegado el alma. Toma, te lo has ganado. Veloz Vals. Ahora no sé de capa que son. Las Veloz Vals facilitan la captura de un Pokémon si las usas al principio de un combate. Contra antes las uses, más posibilidades hay. Mola, oye. Gracias. Hay una Poké Bull. Protección especial. Nada, es para usar en combate un objeto de combate. ¡Ey, chavala! No, no. ¡Uy! Casi me pilla. Es que esta recuerdo ahora que me lanzaba... Hoy de nuevo me quedo sin sonido. Está torta en los cascos estos. Me lanzaba un Pokémon de planta, así que vamos a aprovechar a Colmillo que gane toda la experiencia. Vasco una oficinista corriente, pero en realidad soy una espía. Vas a ver lo fuerte que soy. ¡Uh! Agente 001. ¡Uh! Vamos, vamos, a ver. La espía, cómo se las gasta. No diría que es el Pokémon típico de una espía, ¿no? No sé. Bueno. Es pequeñito. Es silencioso. Pero vamos. Una caca. ¡Let's go! ¡Pau! Vamos bien. Encima lo quemamos. ¡Oh! Que sí, que sí. Que me parece muy... Que te mueras. ¡Pau! Ahí estamos. ¡Alejo! ¡Rica experiencia! ¡He fracasado en mi misión! Se siente, tía. Se siente. Y ahora, al revés. Voy a cambiar de nuevo a Ninja. Ya que me lanzaban a su rilquero. Pokémon de agua. ¿Has venido a entrenar a tu equipo? Estaré encantado de ayudarte. ¡Wiii! Y el científico de gafas que haya llevado. Pues no es da un regalito. Ese no quiere competir. Aceleran bien. Ahí estamos. Un Barry. ¿He hecho a Zoom Barry? No. A ver. ¿Dónde hago? Venga, retras eso. ¡Pam! Toma, Crítico, ey. ¡Oh, yeah! ¡Ah! No me ha subido todavía el perrito. ¡Me cago en! Con un poder como el tuyo, seguro que sabrás aprovechar esto. Nos regalan las primeras turnovals. Las turnovals son más eficaces cuando más se problemen el combate. Combate muy largo, con una turnoval... Pues hace que sea muy efectiva. Está bien. Yo me encargo del desarrollo. Gracias por venir a ver cómo trabajamos. Toma, para ti. ¡Wiii! ¡Periscopia! No se explica ahora. ¿Sabes lo que pasa cuando le das un periscopia a un Pokémon? Aumenta la posibilidad de conseguir golpes críticos. Suena bien, ¿verdad? Suena bien. Pues lo voy a regalar a mi Riolu de momento, sí. Porque no le tengo nada mejor. El lazo que lleva para aumentar Pokémon ataques. El tipo normal, nos caga mucho. Prefiero el periscopio, ¿vale? No sé si se aumenta un 8%, un 12%, no estoy seguro del porcentaje. Pero críticos siempre son bienvenidos. Y ahora, no voy a arriesgar, voy a sacar a colmillo, porque me lanzan a un pollito, un palomo. Que creo que tenía tornado y es peligroso contra un polomón de lucha, ¿vale? Debo desafiarte si quiero cumplir con mi deber. Venga ahí, pues démosle. Si es tu deber, es lo que hay. Uh, 20 minutitos ya, people. Bueno, vamos a decir, 20 minutos. Me va a tener, me va a dar justo para hacer la compañía va a tener. A ver, a ver. Pollito, pollito, ¿qué te puedo hacer? Pues vamos a hacer pollo frito. ¡Hala! ¡Maldito! ¿De qué vas, tío? ¿De qué vas? ¡Dale ahí! ¡Oh, yeah! ¡Au! ¡Wii! ¡Que me mata! ¡Adiós, pido! Nivel 16. ¡Perfecto! Un nivelito más necesitaré. ¿No puede ser? Este no nos regala nada. ¿Ves? Que te den, que te den, que te den. Y ahora me pongo a... ¡No! A ninja de nuevo. Bueno, nos vamos a la última planta. A por el presidente de la compañía. ¡Lets go! Eh, ahí está el viejarras que nos ha regalado el repartir. ¡Esperiente! Eh, si habéis jugado la anterior, recordamos que... El repartir experiencia nos lo daban cuando le ganábamos al viejete, ¿eh? Al limpiador. Limpiador también presidente. Es un multiempleo ahí. Ah, tú eres la persona que me encontré en la entrada. Ya es todo un logro que hayas llegado hasta aquí. Sin embargo, ahora te enfrentarás al más fuerte de este edificio. Y también al presidente de la empresa. Nada más que... ¡Mi nieto! ¡Parece que ya ha dejado de trabajar él como presidente y ha dejado al nieto la herencia ahí. Soy el presidente de la empresa. Ahora te mostraré el fruto de nuestras investigaciones sobre entrenadores y Pokémon. ¡Huele a enchufe! ¡Huele a enchufe! ¡Huele a enchufe! ¡Huele a enchufe! Vamos a ver qué tal eres. Si te mereces el puesto de presidente. ¡Un Eevee! ¡Huele a enchufe! Un zorrito muy bonito. Pero que no tiene nada que hacer contra mí, Riolu. ¡Let's go! Palmeo. Adiós. Está muy claro. No te más crítico. Me hace falta. ¡Y Chucho! ¡Perrito! Pues nada, de nuevo, Palmeo. Si es que lo he dicho, Riolu, viene que te cagas. Pero que te cagas. ¡Guau! Ha aguantado. Mira, lo paralizo. Lo mío es potra. Yo he nacido con una estrella en el culo. ¡Toma ahí! Venga, a ver cuánta experiencia. ¡Nivel 20! Ahí estamos. Venga, tengo que llegar al nivel 29 sin que me evolucione. Por suerte, como veis, son las 2 y 20 de la mañana. Así que no, no voy a evolucionar. Eso evoluciona de día. Lo recuerdo para quien tenga un Riolu. Con amistad y de día. ¡He perdido! Y el motivo es que tú eres fuerte y yo soy débil. Aunque nos quede mucha investigación por delante. Si gano, es gracias a mis Pokémon. Si pierdo, es por mi culpa. Vaya, por Dios. Creo que esa es la mejor filosofía para mejorar y fortalecerse. Aunque lo primordial, lo más importante de todo, es saber disfrutar. Me alegro, me alegro. Esta vez no hay regalos. Aparte de la experiencia. Lo aceptamos. Está muy bien, ¿vale? Y bueno, ya podemos dar por jodido y terminado el vídeo, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué? ¿Puedo enseñar algo más? No, yo creo que visitaremos el resto de la ciudad en el próximo vídeo. Lo dedicaremos a eso. Quizá entremos en un temita equipo plasma. No quiero desvelar más tampoco. Así que nada. Aquí nos quedamos, people. Espero que os haya molado. Os haya servido. No realmente, porque no creo que os haya servido mucho. Pero... ¿Cómo se reponen los Pokémon? Lo siento, pero no tengo ni idea. Una random aquí. ¿Sabes lo que es Geonet? Sí. Y no me interesa, porque es el tema de Wi-Fi online, etc. Anda, si conoces Geonet, muy bien. Deja que te enseñe algo, pero no se odias a nadie, ¿vale? Cuando usas Geonet, queda registrada la ubicación desde la que accedes. Pues qué bien. Muchas gracias. Thank you, thank you. Pues nada, people. Eso ha sido todo. Puros Pokémon. Aprovecho para pillar a ver alguna insignia. Seguro que aquí el amiguito tiene alguna insignia para mí. Digo yo, a lo mejor. A ver. ¡Ah, te estaba esperando! Nueva insignia. ¿Cuál esta vez? Ciclista novela. Soy ciclista. ¡Way! Y otra más. ¡Guau, guau, guau! Venga ahí. Cinturón amarillo. Cinturón amarillo. ¿Por qué cinturón amarillo? Y otra más. ¿What the fuck? ¿Un corazóncito? Estreno superhéroes. Vale, eso por la película, ¿no? No está mal. Muy bien. Nos dan más pista insignia. De momento ni las he mirado, la verdad. Ya me las irán dando. ¿Para qué lo voy a mirar? Y nada, people. Dadle a me gusta si os ha gustado. Muchas gracias por seguirme. Comentad. Comentad lo que queráis, ¿vale? Suscribiros si no lo habéis hecho aún, ¿eh? Y nada. Que nos vemos en el próximo vídeo. Explorando el resto de la ciudad porcelana. Y no sé. No, no creo que me llegue a la gimnasio ni de coña. Esto ha sido es muy grande y hay muchas cosas por explorar y muchos objetos que pilla. Ya sabéis, soy el cazatesoros. Chao, people. Que me entretengo. ¡Eh! Se me olvidaba una cosa. Saludos a DeJoseS15, ¿vale? Que le gusta como leo. Que le gusta como comento los diálogos, ¿vale? Así que gracias ahí por seguirme y nada. Date por saludado. Saludos.